Hola y bienvenidos a Perú Show. Isabela Acevedo estuvo como invitada especial en el programa Mujeres al Mando, donde no pudo evitar ser consultada sobre aspectos de su vida sentimental. Y es que a la bailarina le preguntaron sobre si en algún momento se arrepintió de sus relaciones anteriores, especialmente la que tuvo con Cristian Domínguez, la cual recordemos, no terminó de la mejor manera. No me arrepiento de ninguno porque me han ayudado a crecer en todo sentido, fue lo que dijo la Chabelita. En tal sentido Isabel también dio a conocer que se encuentra totalmente soltera y sin compromiso, y reveló que clase de hombre ideal le gustaría conocer en un futuro. Yo creo que los valores, la familia, la familia es fundamental, porque de ahí nace todo, la lealtad, y que sea trabajador, que te muestre que realmente quiere hacer las cosas bien, que te ama. Finalizó Isabel. Como vemos, la Chabelita no guarda rencores ni resentimientos hacia Cristian Domínguez, y rescata lo mejor de cada romance que ha tenido. ¿Y tú? ¿Te has arrepentido alguna vez de alguna relación? Hazlo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.